María, quiero que estés mía y tenerte frente a mí algún día. Y escucha esta canción, que no trata de amor, más que trata de dolor, por no poder mirarte. Y con tu voz me siento, que viajo lento y te encuentro, y en un intento yo sostengo las manos, sintiendo tu aliento, chocando. Y despierto de su sueño, va a seguir imaginando, que mantengo tus cabellos enredados en mi mano. Resbalando por mi espalda, y mis labios en tu cuerpo, disfrutando del silencio, y comiéndote a los besos. Más no puedo creer sin serlo, pero entiendes mi sarcasmo, cuando digo que no es cierto, que te extraño. María, quiero que estés mía y tenerte frente a mí. Más no puedo creer sin serlo, pero entiendes mi sarcasmo, cuando digo que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Más no puedo creer sin serlo, pero entiendes mi sarcasmo, cuando digo que no es cierto, 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 que no es cierto.